Dicen que cada lugar del mundo tiene su alma propia, su esencia secreta. Así también es la Amazonia. Entrá, mirá, sentí, más allá. Inspirá la energía de esa alquimía misteriosa, la intensidad del Kumaru, las notas vibrantes de Hebreu Branco, el bálsamo de Copa Iba, la feminidad de la Victoria Regia y la potencia de la raíz de Pri Prioka. Su óleo precioso pasa por un proceso artesanal exclusivo, es envejecido por doce meses en madera masonica. Mientras descansa, gana nuevos matices y más misterios. Nuevo Ecosalma. Somos una misma naturaleza.